HCH SUCESOS Esto también es importante, ya que un árbol cayó sobre su hogar y el peso del mismo lo destruye a cada minuto. De que por favor si me pueden dar prioridad a mí porque en mi casa ya me la está destruyendo el árbol. Un fuerte operativo dio con el decomiso de dos motocicletas y presunta droga. Esto como resultado de acciones policiales en el Tapón de los Oros en el sector de Baracoa en Puerto Cortés. En el suceso no se reportaron personas detenidas. El CODEN de Puerto Cortés recibió de parte de Puente Alto Energy la donación de 240 tratamientos maíz. Esto con el fin de seguir trabajando en pro de prevenir la pandemia del COVID-19. Así lo informó Raúl Doblado. La empresa socialmente responsable cumpliendo una vez más con 300 tratamientos maíz. Esta es nuestra segunda donación. Hace aproximadamente unos 20 días atrás dimos otra donación de la igual cantidad. Donde nosotros cumpliendo responsablemente con lo que está pasando. Es un momento bastante difícil para el país pero tampoco es de hacernos a un lado. Es de decir presentes y es donde más necesitamos en estos momentos apoyando a todo lo que es la comunidad de Puerto Cortés y a las comunidades de influencia en estos proyectos. A partir del lunes 20 de julio la Policía de Vialidad y Transporte estará decomisando los vehículos de los ciudadanos que no estén respetando el toque de queda. Este reglamento no se había estado aplicando porque no había un plantel donde almacenarlos. Situación ya resuelta por el Comité de Emergencias de Puerto Cortés. Lamentablemente este jueves se reportó la muerte de quien en vida fuera Raúl Palacios, popularmente conocido como Rungo. Su muerte se reportó en horas de la noche en este municipio a causa del COVID-19. Su cuerpo fue sepultado a primeras horas de este viernes 17 de julio bajo todas las medidas que Sinager tiene predeterminado. Y con imágenes de Noris Carranza, este fue un informe de Gustavo López para HCH Televisión Digital.